Este recital más reducido en gente, para también generar otro clima, por lo que ella quiso contar en este trabajo, tienes tú, es el día de un reportaje para la plataforma Flow con Gabriel Rolón, que además pudo acompañarla, interpretarla, no psicoanalizarla, porque no estaba en una sesión de análisis, pero sí poder entender todo lo que a ella le ha pasado, que ha sido una catarsis enorme en estas canciones y que también la amplía en el diálogo de cómo ha vivido en los últimos tiempos. No, pero la escucha de Rolón me parece importante, que suma para esto, que está muy bien pensado, porque yo estuve viendo un poquito la entrevista, ahora lo vamos a ver. Ella habla, obviamente, de este proceso que está pasando y que me parece que también, más allá de ser una cuestión personal que le sucedió realmente, la cuestión del marketing también le sumó a favor, porque hay muchos chicos adolescentes y un poco más grandes, que como estamos tratando acá hace mucho tiempo, están tratando estos temas de salud. Entonces, ojo, porque algunos dicen, ay, pero es una tini más oscura, no es una tini. Muestra sus sombras. Y ojo, porque hay muchos chicos que se están reflejando en ella porque están viviendo esas sombras justo en este momento. Coincido con lo que decís. Muestra las sombras y muestra, me parece, el otro lado de la fama, que muchas veces dicen, quiero ser famoso, quiero llegar al estrellato, pero el estrellato tiene su lado malo. Bueno, vamos a ver el teaser primero, lo que se publicó como adelanto y después ya partes de la entrevista con Rolón. Fuiste a un colegio privado, bilingüe, nunca te faltó un plato de comidas. Entonces, ¿cómo vos vas a estar mal sabiendo que, cómo te vas a permitir llorar? Y yo, claro, las redes sociales arrancaron justo en ese momento en donde aparece Violeta y todo. No sé por qué el ser humano tiene esta cosa de quedarse atado o atada a... A lo más duro, ¿no? A lo malo. Y todo eso yo me lo creí, me lo recontra creí. Yo ya no soy la misma, porque estoy yendo a un lugar totalmente desconocido. Este álbum fue un lugar totalmente desconocido en mi carrera. Este show es desconocido. Bueno, podría haber sacado un álbum, no contar todo esto, decir, bueno, sigo con mi vida, seguimos con todo, vamos, vamos, que vamos. Pero después decís, uy, ¿qué le pasó a esta chica? Diez años más tarde, ocho años más tarde. Yo prefiero sacar todo esto para afuera. Permitirme hacer lo que tengo ganas de hacer. Bueno, en eso, ¿quién le puede reprochar si ella quiere hacerlo ahora y hacerlo a través de su arte, su música y de sanador para ella? No habría ninguna discusión. El tema es, lo sabremos con el tiempo, si esto realmente sirvió o si lo que tenía que haber hecho tal vez es una terapia más profunda y canalizaba por otro lado. ¿La salva un disco o un buen marketing? No, no, no. Es paralelo, es paralelo. Los artistas, obviamente, bueno, por algo son artistas. Yo creo que todos igual tenemos, todas las personas tenemos nuestro propio arte. Digo, algunos tienen la posibilidad de hacer de eso una profesión y otros, bueno, lo hacen de manera interna. Pero bueno, esto es una creencia mía. Digo, los artistas usan su arte justamente para estos, para esto lo pueden hacer, lo pueden hacer, algunos lo eligen hacer, otros no. Y yo creo que, bueno, que obviamente que es paralelo a, digamos, a una terapia que ella seguramente, ella está haciendo de manera personal. Igual abre una puerta para que la gente diga es marketing, para que mucha gente diga es marketing. Es inevitable, cualquier cosa que haga un artista, uno lo relaciona con el marketing de manera automática. También tiene la opción de hacer un tratamiento en silencio, de desaparecer un día popular, sus heridas y después seguir porque también esto se mete dentro de la carrera. Lo que pasa es que ahí está lo que vos decías, que es lo que yo un poco trataba de contar a veces, que no quería ir muy lejos porque son cuestiones muy íntimas de la vida personal de Timmy. Pero, ella, cuando recién le dice a Rolón, yo quería mostrar realmente quién yo era, que uno se pregunta, bueno, en frente a la mirada de quién. Porque, ojo, la de los padres también, la mirada de los padres también juzgan cuando sos artista y cuando a ella le pasan ciertas cosas que quizás a los padres les cuesta asimilar. Pero que ella, porque uno la hace pública y no solo privada, como decía Rodri, bueno, porque ella necesitó contarle al mundo que ya es latín y que conociste, no es. Y que no la vas a volver a ver y que ella hoy decide otras cosas, tiene otros deseos, busca otras cosas, le gustan otras cosas y que ella necesita poder vivirlo en libertad. Esa catarsis también es pegarle a otras personas y ahí me parece que está el problema porque cuando ella hace catarsis y enfrenta a Tinelli o nombra inconscientemente a Camila Holmes, se mete en la vida de otras personas y tiene un efecto rebote. Bueno, pero es su vida también, ella está contando sus heridas y sus heridas tienen que ver, tal vez, no. ¿Agrediendo a otras personas? Bueno, no sé si agrediendo, ella necesitó contar sus heridas y sus heridas tienen que ver con todo lo que sufrió con Camila, los mensajes de WhatsApp donde la reputió de arriba abajo, todo el escrache mediático que ella vivió a Tinelli. Pero eso tiene un vuelto. Sí, claro. Porque la verdad, si a ella lo que la dañó tanto es el tema de la exposición, esto la expone nuevamente a la réplica. Pero está parada en otro lado. Igual yo creo que... Esa es la diferencia. Pero, perdón, yo creo que hay una realidad que tiene que ver con esto y que influye en todos los adolescentes, en todos los jóvenes que crecieron con el teléfono celular. Le genera una sensación de ansiedad de la que todos están siendo víctimas en este momento. Y ella inclusive. Y lo ves en todas las redes. Ella inclusive. Flor Vino. Ella podría haber elegido, ella eligió este camino que para mí es altamente sanador y además la construye como un artista aún mucho más grande. Esa es opinión. Pero podría haber elegido tapar todo esto y seguir siendo, como ella dice, bueno, y seguir, y seguir, y seguir. ¿Cuántos artistas hemos conocido? El ejemplo de Ricky Martin. La crítica. Que ha tapado su homosexualidad durante un montón de tiempo porque era un marketing y él tenía que sostener ese marketing. Y no podía decir, digo, pongo el ejemplo de Ricky Martin, hay cientos y miles de hombres que, este, claro, que no podrían contar su homosexualidad o su elección sexual o lo que fuere que les pasara en su vida personal por marketing. Justamente porque eso dejaba de vender discos o hacía que su imagen. ¿Qué es lo que vendieron en un principio también? Bueno, y sin embargo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando Ricky Martin dijo y decidió contar quién era? Le fue mejor. Entonces, este es el ejemplo que se me ocurrió usar para entender que Tini, haciendo esta elección, realmente va a crecer enormemente mucho más como artista. Pero aparte estaba ya construida como tanto Ricky como en el caso de Tini, ya estaban construidos como artistas, tenían tus seguidores. Entonces, ¿podían animarse a dar el paso? Vemos a Tini.